Algo, algo sucede en el ambiente de río. Desde la frontera norte de Meso México, un club de talento está por arriba. Se siente ya su presencia, surgiendo las entrañas del pueblo mismo. Porque somos de la gente, y para la gente. Desde la frontera norte de Meso México, un club de talento está por arriba. Desde la frontera norte de Meso México, un club de talento está por arriba. Desde la frontera norte de Meso México, un club de talento está por arriba. Desde la frontera norte de Meso México, un club de talento está por arriba. Símbolo musical del amor en un culto primavera. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Desde el final, tierra mística y mágica chihuahuanse. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Desde el final, tierra mística y mágica chihuahuanse. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Desde el final, tierra mística y mágica chihuahuanse. Símbolo musical del amor en un culto primavera. Desde el final, tierra mística y mágica chihuahuanse. Desde el final, tierra mística y mágica chihuahuanse. Desde el final, tierra mística y mágica chihuahuanse. ¡Gracias! ¡Gracias!